que el petróleo va a ser el sustento de él. No es cierto. Hugo Chávez no es un hombre inteligente. Pero quizás el petróleo venezolano sí sea inteligente, porque el petróleo venezolano ha defendido la democracia en Venezuela. En el tiempo de la democracia, los cuarenta y tantos años de democracia. Sin embargo, Hugo Chávez no es inteligente porque Hugo Chávez empezó a meter libios en Venezuela, empezó a meter chinos, empezó a meter cubanos, para sustituir a los venezolanos. Y no es cierto. No se pueden sustituir a los venezolanos porque esos son los que quieren a Venezuela. Sin embargo, los libios vienen de una dictadura. Los chinos igual. Y los cubanos, bueno, cincuenta y dos años con Castro ahí. Esta gente no quiere seguir en dictadura. Esta gente lo que busca es la libertad. Y el pueblo que hizo justicia en Túnez, echando al dictador, en Egipto igual, y en Libia mató a Gaddafi, también haría justicia en Venezuela. Siendo los venezolanos o no siendo los venezolanos, pero haría justicia. Esto se los dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.